Se ha logrado judicializar a 22 personas, se obtuvieron también 8 vinculaciones a proceso en contra de 3 personas por la comisión de estos delitos, destacando el caso de un exfuncionario del Issste que tiene 6 vinculaciones a proceso por su participación en la grave afectación al patrimonio de la dependencia. Además, en la labor de impedir que se siga dañando al patrimonio del Instituto, la Procuraduría Fiscal de la Federación, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría del Trabajo y el Issste, hemos presentado 31 denuncias ante la Fiscalía General de la República que actualmente se tramitan en 25 carpetas de investigación. De igual forma, gracias a una estrategia jurídica coordinada, se ha evitado que se mine en 1.200 millones de pesos y hemos evitado que se continúe con juicios ante los tribunales de conciliación. De igual forma, en coordinación con la Fiscalía General de la República, se logró asegurar cheques por más de 1.188 millones de pesos. Cuando ya tenemos judicializados a los servidores públicos, pues algunos de ellos son altos servidores públicos de los que estaban aquí, pero no le puedo decir los cargos, no lo vamos a hacer. ¿Por qué sexenios eran? Pues son de diferentes, esto viene de 12 años, estas investigaciones de los laudos que están haciendo, pues por lo menos, pero miren, vean bien lo que aquí se dijo. Aquí se dijo que hay investigaciones de empresas cuyos dueños son ex servidores públicos. Aquí se dijo. ¿Quiénes son los ex servidores públicos? Eso también no es una información solamente que tengamos. Hay ex servidores públicos, dueños de empresas que se enriquecieron precisamente a costas de la salud de los trabajadores del Estado que tienen servicios en el Issste.